Santa Catalina de Ricci, Virgen de la Tercera Orden Regular de Santo Domingo, que se dedicó de lleno a la restauración de la religión. El 23 de abril de 1522 nace en Florencia Alejandra Lucrecia Rómola, hija de la noble familia de Ricci, que tuvo mucho poder e importancia en la ciudad. Muerta su madre cuando ella era todavía muy niña, quedó bajo el cuidado de una madrastra. Poco después la puso su padre en el convento de las monjas de Montescheri, que había sido fundado por nueve damas devotas de Sabonarola y pertenecientes a la Tercera Orden de Santo Domingo de Guzmán y donde estaba una tía suya. Allí recibe su primera educación y sobresale por su aplicación en los estudios. Sin embargo, en sus primeros años fueron tales sus muestras de misticismo que estuvo a poco de ser expulsada. Le gustan los relatos de la pasión de Cristo. A los 12 años participa en un retiro en la comunidad del monasterio de San Vicente Ferrer en Prato, perteneciente a la Tercera Orden Regular de Santo Domingo. Queda impactada por el estilo de vida y trabajo de las hermanas y pide la admisión en la comunidad. Cuando su padre fue a buscarla para volverla a casa, no quiso ir. El lunes de Pentecostés, 18 de mayo de 1535, a los 13 años tomó el hábito de terciaria de Santo Domingo de manos de su tío Timoteo de Richie, mudando el nombre de Alejandrina por el de Catalina. Profesó al año siguiente y vivió en tal forma la contemplación, singularmente de la pasión del Señor, que de ordinario estaba abstraída de los sentidos. Por su gran humildad, siempre se puso bajo la obediencia de los superiores. Dotada de natural prudencia, fue superior a 18 años, ganando mucho las religiosas en lo espiritual y en lo temporal por las muchas limosnas que le enviaban, con lo que pudo acabar la construcción del convento y acoger muchas jóvenes. Piense que Catalina era madre priora de una comunidad de por lo menos 120 monjas y que en unos años llegó a contar hasta 160 religiosas. Durante 12 años, de 1542 a 1554, revivió en su cuerpo las llagas del crucificado y la pasión del Señor. Poco después de su profesión, el Señor vino a visitarla, enviándole una terrible y múltiple enfermedad, ya que fueron varias las dolencias que a la vez afligían su débil cuerpo. Las mismas religiosas y los médicos quedaban admirados cómo era posible que pudiera resistir tanto dolor de todo tipo. Se le apareció un alma beata de su orden, hizo sobre ella la señal de la cruz y quedó curada por varios años. Durante estos atroces tormentos, tenía una medicina que por lo menos la curaba, le daba paz y alivio. Era el meditar en la pasión de Jesús, en los muchos dolores que él sufrió por nosotros. Meditaba paso a paso en toda su viveza y a veces se le manifestaba el Señor bien con la cruz a cuestas, bien coronado de espinas o clavado en la cruz. Recibió muchos dones y regalos del cielo, revelaciones, gracias de profecía y milagros, el don de leer los corazones, luces especiales en los más delicados asuntos de los que ella nada sabía. Por ello acudieron a consultarla papas, cardenales, los príncipes de Florencia, el hijo del rey de Baviera, igual que personas sencillas y humildes. A todos atendía con gran bondad y humildad, ya que se veía impactada por sus miserias y se sentía la más pecadora de los mortales. Tuvo gran amistad con San Carlos Borromeo, San Felipe Neri y Santa María Magdalena de Pasi. El día primero de febrero de 1590 recibió los santos sacramentos. Recibió el viático de rodillas. Su rostro resplandecía como el de un ángel. Llamó después a las religiosas, les hizo una exhortación al amor de Dios y a la observancia regular, poniéndose de nuevo en oración hasta la noche. Murió poco después. Era el día de febrero del año 1590 y toda la ciudad de Prato se conmovió. Fue beatificada por Clemente XII el 23 de noviembre de 1732 y canonizada por Benedicto XIV el 29 de junio de 1746. Llena del fuego del Espíritu Santo, buscó incansablemente la gloria del Señor. Promovió la reforma de la vida regular, inspirada especialmente por Fray Jerónimo Sabo Narola, a quien admiraba con agradecido afecto. Su amor a la pasión del Señor la llevó a componer el cántico de la pasión, una meditación reposada sobre los sufrimientos de Cristo. Con relación al purgatorio le sucedió lo siguiente. Se dice que el 19 de octubre de 1587 murió Francisco, gran duque de Toscana y gran bienhechor de la Santa y de su monasterio. Ella le pidió a Dios tomar sobre sí todas las penas que él debería sufrir en el purgatorio. Durante 40 días ocurrió un fenómeno inexplicable para los médicos. Su cuerpo parecía como de fuego. No podían tocarla sin quemarse, hasta el punto que su celda parecía que estuviera en llamas. Era un sufrimiento verla sufrir sin poderla ayudar. Cuando pasaron los 40 días y todas las penas le fueron descontadas al duque, Catalina volvió a ser la persona normal de siempre y el duque se le apareció glorioso y resplandeciente porque ya iba al cielo. Este caso, al igual que el de otros santos, es un caso extraordinario de expiación vicaria a favor de las almas del purgatorio.